Mejor director de cámaras, Armando Zafra y Luis Rodríguez, caer en tentación. Manuel Barajas y Alejandro Álvarez, la doble vida de Estela Carrillo. Mauricio Manzano y Gilberto Massín, mi marido tiene familia. Manuel Barajas y Alejandro Álvarez, papá a toda madre. Alejandro Frutos, me declaro culpable. Alejandro Álvarez, la doble vida de Estela Carrillo.